las muchachas todos no caben como si fuéramos en un público en Puerto Rico no, está listo, la carra pública de Bayamón parecido 11 en un carro gracias 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 mira, hay no puedo ir no puedo ir no puedo ir no puedo ir es una barba es una barba es una barba es una barba nada es una barba es verdad sí ¡Suscríbete al canal! 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 El mejor chofer de Nicaragua 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 El mejor chofer de Nicaragua